Con la puesta en servicio del ascensor privado, el gobierno de Clara Luz Roldán culminó el proyecto de modernización de transporte vertical del Palacio San Francisco, que hoy le permite contar a usuarios y personal de la gobernación con equipos y un servicio con los más altos estándares de seguridad. Este es un proyecto que inició precisamente con el gobierno de la doctora Dila Francisca Tor. Se continuó con el gobierno de la doctora Clara Luz Roldán, nuestra gobernadora, y que se le colocó todo el empeño de parte de la empresa Childress, de parte de todos los funcionarios de la gobernación del Valle del Cauca, de parte del equipo de mantenimiento, para terminar lo más pronto posible. El proyecto de transporte vertical se realizó con una inversión de más de cuatro mil millones de pesos. Eran ascensores que llevaban más de 50 años aquí en este edificio y hoy contamos con unos ascensores totalmente modernos en un tiempo muy récord se está transportando a la gente a los diferentes pisos y la verdad es que muy contentos, muy satisfechos con esta gran obra. Estos equipos cuentan con tecnología de punta y altos estándares de seguridad que garantizan el buen desempeño y la agilidad en los desplazamientos. Su sistema de seguridad, Childena Head, permite hacer monitoreo preventivo y constante en tiempo real. Contamos con un sistema POR, respondiendo a las necesidades de la gobernación del Valle, por el flujo de gente. ¿El sistema POR qué es? Es un sistema que transporta más gente en menos tiempo. A la gobernación del Valle ingresan unas 2.500 personas diariamente, de las cuales 1.500 utilizan los ascensores, por lo que la modernización de estos equipos le aporta la prestación de un mejor servicio al ciudadano.